Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de The Ring of Isaac Repentance Creo que ya he arreglado el audio, bueno lo he arreglado en parte, vale Lo que pasaba no era tanto el eco de la habitación, que también, porque la habitación está un poco vacía He metido algunas cajas y poco más Es que al cambiar el micrófono, al desconectarlo entero, vale Y traerlo aquí en la mudanza, se reconfiguró de base, o sea, de serie, de... Sí, no, de, joder, de fábrica, mejor dicho Y entonces, lo que era la reducción de ruido, el volumen, todo eso se puso como de fábrica Entonces tenía una sobresaturación bestial, tenía el volumen por las nubes Y claro, todo eso hacía que recogiera demasiado, demasiado audio Entonces, sigue habiendo un poco de eco en la habitación, lo notaréis Seguro que hay un poquito de eco, pero no tanto como los vídeos anteriores Y ahora el audio será un poquito más natural, vale, porque le he bajado el volumen al micrófono Y... se tiene que oír mejor, vale Por cojones se tiene que oír mejor Ahora, entonces, para celebrar esta mejora de éxito Recordad que podéis, bueno, tenéis que suscribiros, activar las campanitas La campanita Y dejar un like ahora mismo Y si además añadís un comentario, o lo que sea, pues mejor todavía Nada, va, vamos a grabar Estoy grabando, tengo audio Venga, echamos una run ¿Terminamos algún post-it? Estaría bien, eh, bien, ¿no? Eh, podemos terminar Sansón Nos falta Mother La, 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 la Mude con Sansón Curse of the Blind Hasta luego Collar de guppi, así para empezar, ¿sabes? Arañitas Nada mal Buen comienzo Me gusta mucho Sansón, tío Porque puedes aprovechar mucho su boost O su pasiva de daño En los primeros niveles ¿Sabes? Y si consigo corazones rojos Voy a aprovechar la sal del sacrificio Para intentar sacar ángeles lo más pronto posible Hay dos cartas Hay una Hay dos cartas, eh A ver si puedo coger al menos una, tío Vale Maravilloso Me hubiera gustado que uno de esos cofres Me hubiesen dado otra Otra llave Uf, no puedo hablar, tío He concentrado No, tenía que haber cogido ese corazón de alma Ha sido pura inercia, gente Lo siento Bueno Básicamente porque quería aprovechar La vida roja al máximo En la sala del sacrificio Y luego coger el corazón de alma Para irme ¿Sabes? Bombita ¿Podemos hacer algo con ella? Momen ¿Podemos ir a una sala del tesoro? Uuuh Los contact, baby Esto contra el moderno Nos va a venir muy bien Lo que nos hará falta Lágrimas penetrantes En plan Sagitario Flecha Cupido Para que tengan mucho más poder Velocia de ataque Algún tipo de disparo múltiple Eso vendría muy bien, eh Otra bomba Ah, more options Vale, pues Me gustaría mucho sacar more options Me da un saquito, ¿no? Vale, pues Voy a utilizar Uuuh Otro saquito Tío, por favor Dame una llave Vamos a poner Esto aquí Y un saquito Llave Bueno, puedo Coger esto Y podría poner Otra bomba aquí Maravilloso, tío Es que absolutamente Maravilloso Ese tarot cloth Me encantaría llevármelo Y esto Vamos a abrir aquí ¿Qué es esto? The devil Tenemos una bomba Por lo cual Mira, saco Y bomba Ok Vale Ya no puedo Me inmaxear más, ¿no? Tau, tau Tau A ver Vamos a colocar Mejor el micrófono Vale Let's go Famine Uff Bueno Me comí una hostia Y bastante gratis No todo iba a ser A pedir de boca, ¿no? Esta run Es que ha salido muy bien, tío Además, por lo que veo Es la versión modificada, ¿no? Acabo de quitarme un corazón Ah, no Me he quitado medio Me he quitado medio Bah, cubo de carne Vaya ñordo más grande Pero bueno Me lo voy a llevar Y voy a dar un poquito de sangre En el sacrificio A ver si podemos aprovechar algo Que sea un par de monedas Una bomba Algo ¿Sabes? Minmaxear lo máximo posible ¿Cómo me gusta esa palabra? Me encanta esa palabra Minmaxear You feel blessed Bueno, igual lo tuviera que haber hecho antes, ¿no? ¿Dónde está la sala de la supersecreta, chicos? Vale La única posibilidad de la supersecreta Creo que la única posibilidad es aquí abajo Efectivamente Vale Sacrificios Y vamos a aprovechar los 9.50 de daño Para matar a los ángeles Y además tenemos The Devil Por si hiciera falta Este medio corazón no tiene que haberlo cogido Soy bastante imbécil No pasa nada You feel blessed Quita No me puedo llevar esto, ¿eh? No me puedo llevar este objeto ¿Qué viene ahora? Objeto de ángel O corazón de alma Hombre, si me hago objeto de ángel Podemos triunfar, ¿eh? Tengo dos bombas Bueno, puedo utilizar las dos bombas que tengo Para sacar dinero de la máquina Y quizá con un poquito de suerte Comprar tarot cloth Me encantaría comprar tarot cloth Dios, me encantan estas rooms En el que el primer piso es de 10 minutos Te lo juro, me encanta Estás 10 minutos enteros en el primer piso Mi maxiando como un psicópata Corazón de alma Qué pena, tío Casi me muero, ¿eh? Poco se habla de que casi me muero Porque una troll bomb casi me estalla en la cara Un objeto de ángel ahí habría estado increíble Vale, viene Uriel Bueno, hay que mi maxiar lo máximo posible Es que, a ver, vamos a por Mother Mother no es que sea el boss más sencillo del juego Tienes que ir fuertecillo ¿Me puedo mover, por favor? Ay, Dios Estaba atrapado entre el pincho y el boss Colega, ¿te lo puedes creer? Chicos, estaba atrapado entre el boss y los pinchos Habría estado genial llevarme doble llave Pero bueno No se puede tener todo en esta vida, ¿no? La puerta debería cerrarse Au Vale, cuidado ahora No me vaya a volver a salir Tío, habríamos conseguido Doble llave en el primer piso, tío Qué locura habría sido eso, ¿eh? Que la llave no es que quiera ir a Mega Satán Es simplemente que te aumentan las probabilidades De pacto de ángeles, ¿sabes? E ir con eso desde un principio O es la leche Pues creo que no me va a dar el dinero para No, no me va a dar las bobos para tariflos Así que Me puede llevar esto Nah, el de Stars es un asco ¿Qué había en la tienda? ¿Había algo interesante? ¿Que me podía comprar con siete monedas? Una carta Vale Bueno, mira Nos vamos con Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis objetos Bueno, la llave no debería contarla Voy a ir aquí por si hay algo Vinilito Mira, pues igual si me hubiese podido dar para Tarot Cloth Con estas dos monedas ¿Sabes? Con estas dos monedas Igual si me hubiese dado para Tarot Cloth Burning Basement Vale, aquí es donde tenemos que ir a por A por Downpool, ¿vale? Acordaos Cofrecito Estupendo Saquito Llave Dos bombas Maravilloso No me importa entrar aquí Me sobra la vida Y me mejora el daño un poquito Qué porquería Bueno, esta habitación es muy injusta, ¿eh? No, no injusta Lo que es es asquerosa Porque tienes los tontos Estos que disparan en línea recta Y luego tienes estos que te disparan Ráfagas Injusta no es Es asquerosa Sin más Biblia satánica Sí, me voy a hablar la Biblia satánica Generador de vida Pero no la voy a usar antes del boss Recordad que la nueva Biblia satánica En Repentance Si la usas antes de la batalla del boss El objeto que te vaya a dar el boss Se convierte en un objeto de pacto del diablo ¿Vale? El cual, evidentemente Te anula Cualquier pacto de ángeles Porque también se considera Un pacto con el diablo, claro Así que lo mejor es guardarla La carga Y utilizarla después Del boss, ¿vale? A menos yo lo hago así Porque yo En Repentance Demonios No, gracias A mi parecer Debería meterle un bufillo Al tema del demonio Objetos del pacto del demonio Porque la verdad Que no rentan nada A mi particularmente No me rentan nada Batería negra Batería negra La queremos La queremos Doble activo Esos son dos corazones negros Pénsate en ello Dos corazones negros Joder Bueno Duplica llaves Más llaves Más llaves A ver Bombas o dinero Por favor Bombas o dinero Vale Estupendísimo Quiero sacar Battery La quiero La quiero mucho Tiene que estar aquí La super secreta Uf Joder a conseguir algún modificador De lágrimas Disparar rápido Multishot O algo así Speedball Que remedio Hay que ir para acá Acordaos Dinero Maravilloso Maravillosísimo Maravillosísimo Vale Ahora me rentaría mucho Que la máquina De la tienda Me dé cuatro monedas De un solo golpe Porque si me da cuatro monedas De un solo golpe Podré buscarlas a la secreta Por favor Dame cuatro Joder Qué putada Carbateri Ahora algo así Pum Doble corazón negro Dios Entonces puede estar aquí ¿No? La sala secreta Qué bien Rocas marcadas ¿Esta está marcada? ¿Esta está marcada? Tiene como una X No Soy gilipollas yo La sala secreta ¿Dónde? Puede estar Puede estar aquí a la derecha O puede estar Ahí está Perfecto Cupi Rango Bombas son llaves No está mal Vámonos chavales Down por dos Down por dos Let's go A buscar el primer fragmentito Aquí puedo sacar cuatro corazones negros Con el primer boss Y luego con el del espejo Si no me muero Claro Cupi Suerte Joder Qué suerte estoy teniendo Fuego blanco Estoy teniendo suerte Con las píldoras Saquitos Saquitos Hombre También con Sackhead Voy consiguiendo muchos recursos What the fuck A ver Los kings No es que sea lo mejor del mundo Mongo Baby Minecrafter Qué pocho ¿No? ¿No está ahí la sal secreta? ¿En serio? Vaya Objetos de mierda ¿Verdad? Cuidado con el espejo Javier Eres muy tonto Qué asco de moscas Qué op están A ver Debería romper esto Para coger un cofre gris Yo creo que no No sé Uy Dios Cómo las odio Con todas mis fuerzas El smelter Me gustaría comprarme el smelter O sea Comérmelo Así me Absorbo El corazón de Isaac O sea El corazón del niño Este Había una Una batería Por lo cual Puedo sacarme Hasta seis corazones negros Y más en falta Voy a coger esto No está mal Qué modifica O sea Qué campeón es este Ah El que tiene una mosca alrededor Vale Vale por Dios Me da un poquito igual El daño que me estén haciendo Fíjate lo que te digo Con lo fuerte que voy Y con la capacidad Que tengo ahora De sacar Un montón de corazones negros Porque tiene que tener Una Una mosca de fuego El cabrón Pumba El cinto Qué maravilla ¿No? El espejo ¿Dónde puede estar La sala secreta? Es que aquí Aquí sería tan raro Es que ahí sería Rarísimo Tío Y aquí también Me parecería Ultra raro Estos pisos Con una configuración Tan extraña Me resultan tan difíciles De encontrar Las habitaciones secretas Tío De verdad Me resulta Complicadísimo Buenas Herior Ya no aumento Mi daño Necesito Tear delay Como sea Tear delay Please ¿A dónde estoy yendo? Ay Dios mío Se me va la olla Estoy gilipollas No sé de qué Yo estaba yendo Dime que me llego A ir así Me mato Vale A ver Rico Maravilloso Dame bombas Y cositas Escucha El desafío Este lo puedo hacer Con The Lost O sea En esta versión The Lost Ah no No puedo entrar 15 moneditas Pego bien Es que tengo ya 11 de daño Que claro Luego voy a perder La mitad Cuando baje de piso Porque mi único Modificador de daño Verdadero Es El Sintol Nice Estoy por activarme The Devil Para matar al boss Más rápido Porque a mi este boss A veces me complica Las cosas A veces este tonto Me complica Las cosas Una lágrima Tonta Por ahí Va Tontito Contract from below Joder Esto es muy bueno Tío Pero no sabía Que activándolo En el lado normal En el espejo También me dicen Un objeto de pacto Duplica todos los pickups ¿Sabes? Esto es buenísimo Hacia Mother No No voy a cogerlo Porque perderíamos ángeles Si lo coges Pierdes ángeles ¿Sabes? Así que no O sea No me desagrada Para nada Cogerlo Es contra from below Eso es demasiado bueno Pero no Ay por Dios Con estas rocas Tío Dos veces Me he pinchado en el reverso Y aquí Seguidas las dos Muy inteligente Casi me meto ahí Bueno Puedo bajar Realmente ¿No? Esto sería Cursos de los dos Vale Maravilloso Corazones Tío Y ahora De que tocase Algo malo ¿No? Me están tocando Todos píldoras buenas Pues Ojalá consigamos aquí Una sala de pinchos Tío Sería increíble Una sala de pinchos Uf Cuántos corazones Del Terín Que va haciendo su función Buenas heridas Ay no voy a coger eso Por supuesto que no Ay el smelter Tío Bueno Hemos perdido El smelter Mira de lovers ¿Sabes? Por favor Una sala de pinchos Buenas heridas ¿Qué estoy haciendo? ¿Loco? ¿Querés para mí? Me estoy partiendo La cara Yo solo Contra mí mismo Cáncer ¿Ves? Aquí me habría venido Súper bien El smelter O sea Haberme comido El trinket Esto fue lo peor Que me puede pasar ¿Sabes? Una grapadora Aquí habría estado bien ¿No? ¿Tarro de moscas? ¿Es de calidad 2? Me sorprende Me sorprende Tío Me sorprende Que tarro de moscas Sea calidad 2 Te lo prometo Maravilloso Maravilloso 59 por 56 por Joder 59 por 56 59 por De probabilidad De ángeles Como no me salga Ángeles Yo mato Alguien hoy El child Heart Me hubiera gustado Tenerlo Pero bueno No se puede tener Todo en la vida Bombas son llaves Eh no Esto si Estoy francamente Sorprendido Con la cantidad De píldoras Buenas Que me han tocado En la run De hecho Creo que solo me ha tocado Una mala Que es bad trip Una sola Sorprendidísimo Estoy Sencillito Ole Si pudiera Mira Suerte hacia arriba Solo por el Suerte hacia arriba Ya me merece la pena Si consigo algún Modificador What El puente ¿Dónde está el puente? ¿Lo estáis viendo Que no hay puente? ¿Esto qué es? The stars Ya está Mierda Rocket Rocket In a jar Me voy a llevar esto Porque los patrones De camuflaje Son francamente Mierda ¿Esto qué es? Me encantan los cohetes Tío De verdad Me encantan mucho Buen combate Ah Tier delay Gracias 0.85 Doble ángel Breath of Life Qué Porquería De objeto ¿Cuándo lo van a quitar? Por favor Por favor Mierda Más grande Coño Es que Es calidad 0 Míralo Calidad 0 Es un asco Es un Asco Pues vámonos Coño Vámonos Chicos Ay Qué porquería De objeto Aquí tenemos que buscar La llave Acordaos Un poquito de daño Me encanta esa mecánica Sansón Tío Es que eso de Sansón Me gusta tanto Estamos a uno De bookworm The chariot O esto Ahí a ver esto Roca marcada No me estoy fijando Como no tengo tanta necesidad De vida Me da un poquito igual La roca marcada ¿Sabes? O sea Estoy full chill Con el tema de la vida Tum 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 Tau Coito fuerte Este fin de voy a meter Como 10 mods ¿Vale? Yo los mostraré En directo Qué porquería De objetos Por Dios De mi vida Robo Baby Qué porquería De objetos Dios bendito Pues eso Que este fin de Chicos Se viene directo El domingo Posiblemente Como siempre Bueno como siempre No como todos los domingos Y quiero probar Un montón de objetos Con vosotros Un montón de ellos Me voy a llevar esto Por supuesto There's option Y me voy a llevar Body in a box Porque con Robo Baby Ya tengo 2 Coyoynet Tengo 2 Coyoynet 2 Jeringuillas Y 2 Bookworm Me llevo rango también No me da el oro Espérate Ahora Ahí se ha roto la máquina Coño Mi musul Esto que es Rango La única La única píldora Que quiero Que es la de Tears Up No hay manera Vale ya estaría Chavales Puede estar aquí Ay dios Con los cohetes De los huevos Me falta algo Para encontrar No Tesoro Tienda Vale me falta Coger la La llave Veo por la llave Ya Dame Bebé Gracias Gracias Hasta luego Dios Este mod Me ha dado la vida Te lo juro Este mod De De Esquipear El escape De mamá Es que me ha dado la vida Tío Me da la vida Si queréis saber cual es Entrad en el Discord Vale Abajo en la descripción Lo tenéis Entrais al Discord Y os vais al canal De Isaac Mods Y ahí los tenéis todos Vale Había una batería en la tienda ¿Verdad? O sea que puedo ponerme a tope de vida Sí Puedo ponerme a tope de vida Joder Macho ¿Cuántas oleas quedan? Ah vale He jugado He jugado bastante mal Evidentemente No ha habido Pacto con el diablo Métetelo por el Había una batería en la tienda Si no me equivoco Estoy jugando muy YOLO ¿No? En plan Sin preocuparme mucho De esquivar Ni de nada Dame esto Me la como Why not ¿Sabes? Question mark Question mark Eh Hay que bajar Como Dios Tiene que pincharme Y quitarme vida Tío Esa mecánica Nunca me ha gustado del todo Un mega cofre Dame doble objeto Por favor Cuatro llaves Cinco llaves Esto me pone Muy cachondo Brittlebones Es genial Tío Es más Ahí, ahí, ahí Lo malo de Brittlebones Es que te quita Todos los corazones Rojos Pero bueno Te da Los corazones Estos de hueso Y cuando te los quitan Te da un montón De tier delay Pero bueno Esos dos Ya voy a intentar Guardarlos Estos dos Que me quedan Voy a intentar Guardarlos Es más Voy a usar esto Ouch Me estoy jugando demasiado ya Me he quedado poca vida Me he quedado sin corazones rojos ¿Cómo coño hago esto? Ah, vale Por dios Lo que me ha costado Knockout drops Esto contra Mother Esto desde luego que no Isaac Hart Esto no sé lo que es Ahí van los knockout drops Para meter puñetazos Caos Por favor Vale Esos corazones de hueso Que me quedan Los voy a intentar mantener ¿Vale? Porque ya me quite varios Por cada uno que te quites O sea A ver Brittlebones Lo que hace Es que Te sustituye Todos tus corazones rojos Por corazones de hueso O por seis corazones de hueso O algo así Entonces Esos corazones de hueso Si te los quitan Te da ser como 5 de tier delay Para siempre Por lo cual Si son seis corazones de hueso Son tres de tier delay O sea No hay ningún otro objeto En el juego Que te dé tanto tier delay Como los corazones de hueso De brittle bones Es increíble A mi me parece la hostia Lo único malo Es que te quita corazones rojos Pero bueno No se puede en todo en la vida A veces hay que dar Para recibir Chicos No sé muy bien Que hice Ni porque no me dio Esa bomba Pero vale Hay una batería ahí Que no puedo coger Habría estado muy bien Cogerla La pezuña Velocidad de movimiento No me hace falta A ver Poco se habla De que estoy A uno De bookworm A uno De spoon A uno De cojoiner Y guppy Nah guppy Solo tengo una Para la suerte Se rían Más puñetazos Te rompo lágrimas Y te parto la cara Esto que es Diempres ¿Es mejor que The Devil? Sí Diempres es mucho mejor Porque Diempres Y The Devil Son tan Parecidos O sea Porque no los diferencian De alguna manera O sea Porque no los diferencian Mejor Quiero decir Hay por viejo Los cohetes De los huevos No vuelvo a cogerlos ¿Alguien que pegarle? Ah La cadena He jugado muy poco Contra este boss Creo que es mi segunda vez Contra él Segunda o tercera Ah pero bueno Facilítalo Uh Spooky No está nada mal Spooky No está nada 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 mal Esto se puede romper ¿Verdad? Ay Dios mío Da igual Llenado uno Vámonos Que pereza Tío Estarme estampando Todo el rato así Vámonos Ya me da igual A los objetos Del boss No me quedan bombas Me acabo de dar cuenta No me quedan bombas Hostia Que no me quedan bombas Tío Au Bombitas Tears down Eh Gracias pero no Entonces ¿Qué hago tío? Me guardo diempres Para Mother Porque tampoco tengo Una muy buena beat Contra ella Creo que lo puedo pasar mal Contra Mother ¿Esto qué es? Un poco fea Esta habitación Vale Vale Estamos A uno de Guppy A uno de Coyoynet A uno De Eh Joder De Spoon Perdón A ver Spoon Coyoynet Coyoynet Guppy ¿Cuál es el otro? Coyoynet Guppy Spoon Ah Esos tres ¿No? Estoy a uno De esos tres Tontos Tontos Si Spoon Guppy Coyoynet Estoy a uno De esos tres ¿A una vez? Como hay C этим Tornos Bichos Nada más No es broma, eh Nunca lo había visto Vale, Coyoinet Coyoinet Esto es muy difícil de sacar, eh Coyoinet ¿Me ha quitado daño? ¿Me ha quitado daño por la transformación? ¿O por Sister Maggi? Pero digo, Coyoinet es complicado de sacar, eh Se ve bastante poco Por lo menos yo la veo bastante poco Descuentos de Steam ya no me vale para nada Esto es un Tears Down No hay bombas, no hay nada Me llevo esto Agárreme de esta, crack Uh, que rico Ahí va Es verdad que aquí está pegando Pegando pisotones Asquerosa Uh, Sala del Ángel Que rico Mmm, me va a llevar daño, supongo Me va a llevar daño Siempre me llevo daño Alma de Edén Esto habría que cargarlo, ¿no? A ver Sí, hay que cargarla ¿La puedo cargarme a tiempo? ¿O me llevo esto para asegurar la run? Sí, me va a llevar esto para asegurar la run Paso Eh, ahí me da exactamente igual No llego a darle Porque las lágrimas se rompen con los proyectiles La están matando Robo Baby, eh Me está carrileando Me estaba carrileando Robo Baby Porque yo no llegaba a darle Alma de Edén no habría estado mal Pero si me llevo alma de Edén El problema de llevarme alma de Edén, chicos Es que podía haberme dado dos O sea, podía haberlo cargado perfectamente Porque quedan todavía dos pisos hasta Mother Pero, ¿y qué pasa si lo cargo Y me da dos objetos de mierda? Pues pierdo la Biblia satánica Que quieras o no Es una forma de asegurar la run Porque con Biblia negra Perdón, con Batería negra Gano dos corazones cada vez que lo uso Es cierto que Edén Soul Digo yo que con Batería negra Igual me hubiese dado cuatro ítems ¿Sabes? Pero realmente lo que quiero yo Es asegurar la run, tío Hostia, es que me lo podría haber llevado Simplemente para hacer O sea, para Sacar cuatro ítems Con la Car Battery Pero claro Perder Biblia negra, tío Es lo que me está carrileando, eh Realmente ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Os hubieseis arriesgado Al llevarte a Edén Soul Y sacar cuatro ítems de los ángeles? O del demonio O del tesoro O del tesoro, no O del boss Porque depende Depende de la habitación en la que lo uses O te habréis llevado Biblia negra Como estoy siendo yo Para asegurarte la run ¿Qué haríais vosotros, chavales? Uh, qué rico Más Tier Relay Qué rico No sé qué me ha dado Pero vale Vale, ahora sí que voy bastante bien De fuerte, eh Está muy guapo El chiquitín ese, eh El... No sé qué es Parece misterio El de Spiderman ¿Misterio, chavales? Joder, por Dios ¿Cuántas veces más voy a hacer eso, tío? Parariraripapapum Vamos Voy muy fuerte Voy muy fuerte O sea, ya... Ya sí que voy bastante bien Voy a entrar aquí Jera Jera 1,60 de daño Solo Jugar maestra, ¿no, chicos? Jugar maestra No hay necesidad La verdad ¿Cómo vamos de tiempo a todo esto? 43 minutos Bien Lo que aguanta Que esos bichos, eh Qué barbaridad Lo mueves de sitio Next Me gusta mucho este boss El diseño de este boss Me gusta bastante, tío De verdad Me gusta mucho El diseño de este boss Es cosa mía Parece unos testículos Ceremonial Robes Esto estaría muy de... Muy de puta madre Iba a decir Mmm... Me voy a llevar ambas cosas, eh Me puedo llevar Empty Bessel ¡Ah! Mierda Que solo puedo llevarme uno Ay, pues ¿Cómo nos quitamos ese corazón rojo? Ya no puedo, ¿no? Solo puedo llevarme uno, tío Pensé que me las podía llevar los dos Que fail Era Enti Bessel Y Ceremonial Robe Si me quitaban todos los corazones Y ganaba volar Bueno La vida es dura, chavales Acostumbrados, eh Gracias Vamos a activar esto El daño que ganó aquí Se activa... Se guarda para Mother, ¿verdad? Diría que sí Porque en Mother No está en otro piso Está en el mismo Es el boss ¿Verdad? ¿Verdad? Diría que sí Vale, fantástico Una sala de pinchos Estupendo Estupendo Coño, que disparan Me acabo de enterar Vale, pues deja de comer hostias Ya, Javier Al final llegas a Mother Con dos de vida ¿Sabes? ¿Baterías? Bueno, batería pequeña Joder, lo que aguanta Joder, lo que aguanta este tío Pero bueno No te aguanta No te aguanta Vale, quiero cargarle a la... A esta Me estoy dejando la espalda Me estoy dejando la espalda Perfecto, mira esto Y además me da un corazón de alma ¿Sabes? Perfectísimo Redonda la jugada Vámonos Me he quedado a uno de Guppy Y a uno de... De Spunty Bueno, no se puede tener Todo que está bien, chico Si te pego me lee Te pego con todas las lágrimas A la vez, ¿no? 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 Una pregunta En los brazos puedes pegarle Y matarla también, ¿no? Sí Ah, pues sí O sea, no es que le rompas los brazos Como a Mega Satan Sino que en los brazos También le puedes hacer daño Vale Au Me da igual A cohetazo limpio Mira, pum 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 Ja, ja, ja Lo he hecho muy a lo Yolo Porque total Logro desbloqueado Bloody Ghost Bloody Ghost No sé qué es eso No sé si es un trinket Si es un objeto O qué Pero mira Otro personaje terminado, chavales Hay que ser EVE, ¿eh? Sansón terminado De caso sé Lázaro Ay, mira Tengo ya Eden The Lost Liz Me falta Keeper Apolion Forgotten Bezan y ya está Jacob y Esau Ay, Dios mío Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado la run Ha estado bastante guapa Recordad que podéis suscribiros Vale, y activad la campanita Si no lo estáis Si no las tenéis activadas ya Dejad un comentario Dejad un like Seguidme en Instagram Seguidme en Twitter Seguidme en OnlyFans Seguidme en Twitch Lo siento Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Gracias por todo Nos vemos, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!